¿Alguna vez has escuchado alguna canción de Aurora o simplemente has oído hablar de ella? Para quienes no saben quién es Aurora, es una cantante y compositora noruega con un estilo bastante particular, tanto en su outfit, su música y su personalidad. La podría definir como una chica salida de un cuento mágico, algo mística, lo cual se refleja en su música, que es un mundo lleno de fantasía, cargada con un idioma emocional y letras filosóficas que dan una sensación espiritual y transportan a sus erígenes nórdicos. Su estilo musical es un pop donde conviven de manera casi natural elementos orquestales, sonidos electrónicos o ritmos tribales, algo similar a lo que hace Björk, cosa que algunos lo consideran una mala copia. El lugar donde ella creció dice ser muy similar a Narnia, por lo que su carrera se ve muy influenciada por este tipo de misticismo, exactamente en su casa de Haul, Noruega. Ahí desarrolló su gusto por la naturaleza, el canto, la ropa tradicional como faldas largas y sombreros. Y su característico corte de pelo también está influenciado por la cultura vikinga noruega. La descubrió hace un tiempo en YouTube en una presentación en Capes, una radio musical famosa donde su primera canción fue esta. Tema de su segundo EP, que es el tema que más me gusta junto a Runway. Y obvio, lo primero que me llamó la atención fue su look, así que no dudé en quedarme para saber de qué se trataba su música. Y ya con ese primer tema enganché, además de su puesta en escena, su naturalidad al comunicarse con el público y los buenos músicos que la acompañan. Así que me puse a buscar más música de ella en Spotify y sinceramente sentí que su música me resulta mucho mejor en vivo que en su versión en estudio. Supongo que, porque aparte de sonar bien en vivo, lo que ella proyecta en el escenario y su forma de expresarse, hace que sea mucho más mágica y emocionante su música. No me considero fan de ella ni me gustan todas sus canciones. Personalmente pienso que le faltan más temas que encanten a un público más amplio. Pienso que tiene el potencial para hacerlo, pero por alguna razón tiene un límite. Pensando en los artistas de hoy en día, tales como Dua Lipa, Weeknd o Billie Eilish, quien de hecho se inspiró en la música de Aurora para iniciarse en ese mundo, han sido más nombrados y han sacado más hits. Aunque en cuanto a Billie Eilish, en mi opinión, la única canción que más sonó fue Bad Guy. Pero aún así es más nombrada que Aurora. Supongo que muchos podrían justificar esto diciendo que Aurora no hace música para un público tan amplio, porque ella se centra en un público más específico, tales como personas consideradas diferentes, sensibles, tímidas, raras, o simplemente que se sienten no calzar en este mundo. Lo cual me parece bien. Mucha gente que comenta en alguno de sus videos dice sentirse identificada con ella. ¿Pero será que es algo así como el fenómeno Amelie, Merlina o Harley Quinn, que cuando aparece algún tipo de personaje con una personalidad bien marcada, hay ciertas personas que comienzan a identificarse, lo que me hace pensar que muchos la escuchan y la siguen, porque es un tema de identificación, más allá de porque saquen muy buenos temas. Pero sea como sea, lo cierto es que al menos no hace basura, por lo que pienso que merece este tipo de música más reconocimiento del que le dan al trap y al reggaetón, que carecen de contenido. Pero así como hay muchos Aurora lovers, también tiene sus haters. Hace no mucho me empezaron a aparecer en los reels de Instagram, videos y entrevistas de Aurora, y siempre me causan mucha gracia sus entrevistas, porque ella se ve una persona cálida, tierna y espontánea. Además de que aparentemente no tiene filtro entre el cerebro y la boca, lo que al parecer conduce a conversaciones divertidas con personas algo tensas. ¿Qué cosas estás haciendo? Bueno, me gusta pintar, leer libros, cocinar y masturbar y todo eso. Así que quise saber qué opinaba la gente sobre ella y procedí a leer comentarios de los videos de sus entrevistas, y me topé con varios de tipo hate. ¿Qué opinaba la gente sobre ella? Viendo más entrevistas de ella para poder conocerla más y hacer este análisis, me surgió la duda de si acaso ella actuará intentando parecer distinta, queriendo demostrar ser reflexiva y rara. ¿Será acaso un personaje armado o anda así por la vida? Según lo que ella cuenta es que desde muy pequeña fue extraña, incluso más que ahora. Era bastante introvertida, le gustaba pasar tiempo a solas al igual que ahora, y su escape era la música. Cuando tenía que hablar frente a la clase se ponía muy tímida y empezaba a tartamudear, problema que se le originó tras experimentar la pérdida de varios seres queridos durante su infancia. Así que este trastorno la llevó a aprender el lenguaje de señas, cosa que hasta el día de hoy le suele pasar, pero gracias a la música ha sabido expresarse. Por este motivo puede que ella hable en tono tímido muchas veces frente a su público. Además de esto, sus hermanas temían que Aurora fuera intimidada en la escuela por vestir de una forma distinta y por ser rara, aunque al final era muy querida ahí. Algo que me llamó la atención es que algunas personas que comentan en sus entrevistas suelen decir que ella es autista, siendo que Aurora nunca ha afirmado serlo. La única vez que ella mencionó el término fue durante el documental Hike del 2019. Mucha gente se cuestiona o afirma esto por su forma de ser considerada diferente, por la forma en la que se expresan los espectáculos, usando las manos y todo el cuerpo de una manera peculiar, usándolo como una forma de expresar su música, más allá de las palabras, aportando mayor sentimiento y también una forma de aliviar la ansiedad, porque sufre mucho por ella. En un documental hay una escena donde tiene una crisis de ansiedad muy grande antes de ingresar al espectáculo, y sufrió mucho porque no le gusta ser abrazada. Y ese es otro de los puntos que la gente la vincula con el autismo, pero esto no es algo que se puede diagnosticar con un video. Por todas estas cosas, pienso que ella sí es genuina, me parece una persona súper sensible e inteligente, a pesar de que muchos comenten que necesite un psiquiatra o hable gilipolleces. O la amas o la odias por su forma de ser. A pesar de lo dicho anteriormente de que su música carece de hits, entiendo que es una muestra de los nuevos paradigmas del pop, que en vez de ir tras un hit, buscan apelar a identidades masivas, a historias compartidas y a emociones por vivir. Así que para concluir, por pura curiosidad, iré a un concierto de ella y su rareza me gusta. Fin. Para que no te pierdas de nuevo contenido, no olvides activar la campana y si no te has suscrito, hazlo ya y comparte para llegar a más personas.